Música Siempre decía que tenías algo raro Bueno, la gente es que habla mucho Ayuda por favor, los reinos no me lo esconden ¿No te parece que esconde algo? Bueno, pues no sé, chico A mí la verdad es que Juan me parece de lo más normal ¿Qué voy a esconder yo? ¿Sí? ¿No? ¿Pero qué hace? ¡No lo sé! Cariño, eso no es un bebé, eso es un señor enano Quitándolo del bigote, todo lo demás lo veo normal Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España Un superhéroe tiene que ser americano ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de todos los santos provincia de Cáceres? Mira hijo, en cualquier otro sitio te valoraría muchísimo Estamos ante la arma definitiva ¿No vais a decir nada o qué? Me queda tan mal que no me sale ni reírme Por si coges frío te lo pones así, en plan manta zamorana Tiene poderes, que yo lo he visto Clavo que sobresale pide martillo Si destacas, te machacan Gente con poderes no existe Nada Juanito, que no se lo cree Venga abuela Escúchame bien En este país, para ser feliz Hay que ser mediocre Ay Dios mío, que se ha esclafado ¿Todo bien? Si debes ser un altercado galáctico, lo que tienes que hacer es arrancarte la ropa así, a girones ¿Ves papá que no es tan fácil? Tranquilo, tengo más uñas Tranquilo Dejadme que si no, no aprendo a hacerlo solo Tranquilo, tengo más uñas 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 Tranquilo, tengo más uñas